Lectura del Libro de Isaías ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz! ¡Que trae la buena nueva! ¡Que pregona la victoria! Que dice a Sion, tu Dios es Rey Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro Porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén Que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones Y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y alzón de trompetas Aclamad al Rey y Señor Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Lectura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo Al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser Él sostiene el universo con su palabra poderosa Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado Pues, ¿a qué ángel dijo jamás? Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado O, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice Adórenlo, todos los ángeles de Dios Del Santo Evangelio según San Juan En el principio ya existía aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Ya en el principio, él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por él Y sin él, nada empezó de cuanto existe Él era la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Este vino como testigo Para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz Sino testigo de la luz Aquel que es la palabra Era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba El mundo había sido hecho por él Y sin embargo El mundo no lo conoció Vino a los suyos Y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les concedió poder llegar a ser Hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales No nacieron de la sangre Ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel Que es la palabra Se hizo hombre y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde Como a unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista Dio testimonio de él Clamando A este me refería cuando dije El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía Antes que yo De su plenitud Hemos recibido todos Gracia sobre gracia Porque la ley fue dada Por medio de Moisés Mientras que la gracia Y la verdad Vinieron por Jesucristo A Dios Nadie lo ha visto jamás El hijo unigénito Que está en el seno del Padre Es quien lo ha revelado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video